Hola, soy Yelandra Sánchez Carbonell y estas son las informaciones del día por Noticias CTV. Dicen que República Dominicana documenta extranjeros mafiosos. Es escandaloso y un atentado contra la República Dominicana que extranjeros, muchos de ellos acusados de crímenes, posean pasaportes dominicanos sin serlo, como denunció el viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía, Juan Manuel Rosario, afirmó el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus, Servio Tulio Castaño Guzmán. Pidió someter a la justicia a los responsables de emitir esos pasaportes y consideró que esas acciones son crímenes de esa patria que conlleva sanciones severas. Un viceministro ha declarado que hay extranjeros que sin ser dominicanos tienen pasaportes dominicanos y eso evidentemente es un atentado en contra de la República Dominicana. Inclusive hasta personas que han sido sindicalizadas de que actúan bajo el crimen organizado se le ha detectado que venían portando pasaportes dominicanos. Evidentemente que es una situación escandalosa. Así sostuvo. Para mantenerse actualizado e informado, sintonícenos siempre por Noticias CTV.